En esta presentación, continuaremos con el estado de flujos de efectivo, método indirecto que analiza el cambio en los gastos pagados por adelantado. Vamos a usar esta información. Tenemos el balance general comparativo. Tenemos la cuenta de resultados y algunos datos adicionales. Trabajaremos principalmente con la diferencia en el balance general comparativo con el uso de una hoja de trabajo, tomando esta información para crear esta hoja de trabajo. Así que esto es básicamente un balance comparativo que se ha condensado en algo que parece un balance de prueba posterior al cierre. Estamos construyendo nuestros flujos de efectivo a partir de las operaciones. A partir de ahí, tenemos todas nuestras diferencias. Básicamente estamos encontrando un hogar para estas diferencias. Sabemos que si lo hacemos, si encontramos un hogar para todas estas diferencias, entonces se sumará, a esa diferencia, la diferencia en efectivo, que es básicamente el resultado final de nuestro estado de flujo de efectivo. O eso es a lo que queremos llegar en términos de sumar los flujos de caja. Así que hemos llegado hasta ahora, estamos trabajando en los flujos de efectivo de las operaciones, y hemos hecho los flujos de efectivo en términos del inventario de cuentas por cobrar. Ahora estamos en gastos pagados por adelantado. Solo estamos repasando estos. Ahora, si tienes el flujo de caja y realmente estás trabajando a través del flujo de caja, para cuando llega, se vuelve más o menos fácil. Estás diciendo, vaya, bueno, ese es otro gasto prepagado. Está en el gasto prepagado. Es un activo corriente, al igual que las cuentas por cobrar y el inventario. Va a seguir el mismo principio. Así que yo pensaría en este principio a medida que hemos llegado a él con las cuentas por cobrar, y lo aplicaría aquí. Así que tendremos el mismo concepto si se nos da esto en un problema de libro. Sin embargo, es posible que no tengamos este principio aquí. Es posible que tenga una pregunta de prueba sobre los gastos pagados por adelantado. Y para hacer eso, si no sabemos si es un aumento o una disminución o cuáles van en el estado de flujo de efectivo, puede ser más fácil pensar realmente en las cuentas por cobrar y luego aplicar ese mismo principio. Así es como yo lo pensaría. Pensaría, bueno, esto es una corriente. Esto es un activo corriente. Si no he memorizado que los activos corrientes, cuando aumentan, disminuirán el flujo de efectivo, cuando disminuyen, aumentarán el flujo de efectivo. Entonces puedo pensar en la lógica de eso relacionado con las cuentas por cobrar, porque probablemente sea la más fácil de pensar, porque es el conjunto más claro de dos tipos de entradas de diario que pasan por esa cuenta y aplican ese mismo principio a todas las demás. Por lo tanto, no volveré a repasar el tema completo para las cuentas por cobrar, pero puede ver las presentaciones anteriores para ver la lógica de las cuentas por cobrar, y luego aplicar esa misma lógica aquí. Podemos ver que lo que sucedió aquí de 2004 a 2005, de 2000 x 4 a 2000 x 5, tuvimos 17.000 en los gastos prepagados, bajando a 15.100, por lo que disminuyó aquí en la diferencia, lo estamos aumentando en el estado de flujo de efectivo. Así que, de nuevo, vamos a aplicar el razonamiento aquí diciendo, oye, eso es lo que hicimos con las cuentas por cobrar. Y lo somos. Vamos a mostrarlo aquí, solo que con este tipo abreviado de aviso de formato en un borrador final de un estado de flujo de efectivo deberíamos decir aumentar o disminuir, y no tener corchetes alrededor. Pero cuando miramos una hoja de trabajo como esta, podemos ponerlas aquí, y esta es una forma menos formal de decirlo, porque cubre todas nuestras bases. Independientemente de lo que suceda aquí, estamos cubiertos con un aumento y una disminución, y nos dice si un aumento o una disminución en la actividad aquí, ¿cuál será el efecto en el estado de flujo de efectivo? Por lo tanto, es muy útil formatear cuando estás trabajando en algo en este formato, una vez que lo hayas hecho unas cuantas veces, tendrás esto en términos de una hoja de trucos. Así que vamos a decir, bueno, si aumenta y es un activo corriente, entonces vamos a disminuirlo aquí. Si hay una disminución, no está entre corchetes aquí, entonces vamos a aumentarla aquí. Lo contrario ocurrirá cuando lleguemos a los pasivos. Lo contrario ocurrirá cuando lleguemos a los pasivos.